En este punto, muchas veces puede parecer que sea muy difícil de entender, muchas palabras nuevas, muchos pasos. Y aquí es un tema ya de mentalidad. Es decir, si tú te bloqueas en el aprendizaje, no aprendes. Entonces, y lamentablemente, o sea, si tú tienes un negocio o eres emprendedor o vendedor, lamentablemente tienes que aprender esta herramienta porque es la más efectiva de todas. Y después, obviamente, tu cerebro, con lo que se llama la racionalización, va a racionalizar la disonancia cognitiva. Es decir, va a tratar de emparejar lo que tú piensas con la realidad. Entonces, tú mismo te vas a decir, no, no funcionan los anuncios de Facebook, es mucho mejor la calle. Y cuando lanzas un anuncio, ve, yo dije que no funcionaba. Entonces, ahí ya juega mucho el tema de la mente. Entonces, tienen que mentalizarse. Y justamente hay dos mentalidades. Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija son las personas que han aprendido hasta un cierto punto y no serán la oportunidad de aprender cosas nuevas. Y la mentalidad de crecimiento son esas personas que inclusive aprenden mucho más lento, pero tienen la tenacidad y persistencia de avanzar y aprender cosas nuevas. Entonces, en esta parte de hacer anuncios en Facebook, yo he tenido estudiantes, dos casos voy a resaltar. Una es un estudiante que vendía celulares, que no ha terminado ni el bachillerato, ha estudiado más o menos hasta octavo, por ahí, hasta tercero intermedio, lo que llamábamos antes. Y me dijo, Fernando, he visto veinticuatro veces tu video, y yo vi sus campañas y era tal cual como la hice yo, era de televisores y súper económico, veinte centavos el mensaje, treinta centavos. O sea, a persistencia viéndose veinticuatro veces el video, aprendió y lanzó sus campañas de manera exitosa. Y la otra persona era una persona, es una persona de más de sesenta y siete años que se dedica al rubro de bienes raíces, y vino con su lapto, y ella, pucha, aprendió al tiro, y lanzó anuncios, y cada vez que yo veo su anuncio es un éxito. O sea, porque a veces me sale en su publicidad, y ya ni siquiera necesita volver a repasar. Muy buena. Entonces, es un tema de mentalidad para aprender esto que puede ser nuevo, y segundo, es un tema de mentalidad para resistir estos costos publicitarios. O sea, yo sé que cuesta invertir, y realmente es paradójico que, por ejemplo, te cueste catorce bolivianos o cien pesos en una semana, y dices, pucha, gasté cien pesos, y no te cuesta, qué sé yo, comer algo extra, algo rico en la semana, comerte un churraco, digamos, noventa pesos. No, no, no te pesó. Obviamente porque lo disfrutaste. Ya, entonces, acostumbrémonos, ya, digamos que fue un churraco esos noventa pesos, digamos que comí un churraco. Ya, si en caso de que no resulte su publicidad, pero anímense a invertir hasta que aprendan. Igual esto es lo mismo que lanzarse a nadar, a aprender a nadar en la piscina. No lo aprenden solo por cursos, sino aprenden metiéndose. Y no van a aprender igual a hacer campañas si no es invirtiendo en publicidad. Eso quería decirles que lo tenía aquí en la punta de la lengua también, el tema de lanzar anuncio.